La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Adiós! Por el estilo que está mal, los que nos atropecen bien y hacemos lo que nunca se hizo. ¡Adiós, amigos! ¡Cállate, Margarita, abril! ¡Ahí está! ¡En el corazón y en el corazón! ¡Eso es que el objetivo de la república! ¡Quiero escuchar a la que la viva! ¡Mente, quiero escuchar a la que la viva! ¡Adiós, amigos! 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 ah ¡Gracias! 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 ede un salyo ¡Gracias! ¡Sanchedo! 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 ¡La Romana! ¡Y Güey! ¡Y Güey! ¡El Seco! ¡A Don Mayor! ¡Sanquizo! ¡A la Deca! ¡Y Marino! ¡Ahí está! ¡La Véjala Fiesta! ¡Una virtual y vencine! ¡¡Avenutet!! ¡Sanchedo! ¡Los í germán, uno della vida! ¡Viva la Véjala Fiesta! ¡Sanchedo! ¡HCommunilté! ¡La Véjala Fiesta! ¡La Véjala Fiesta! ¡In 보여 Oh Viéjala Fiesta! ¡Hay millones de estudios de la Guardia! ¡Fasis! y 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 la pareja perfecta la forma invencible Salve. ¡Gracias por ver el video! 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 Oye, me bajó porque esta mañana tenía 20 mil y pico Vamos a comer No sé, se lo preguntaba yo esta mañana ¡Arriba! Claro, esta mañana había 20 mil y pico Bueno, yo creo que algo está buscando la gente ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí en la colina presa Dado 40 mil y en la colina ¿Vamos a Ahora mismo, vamos a coger, a ver la foto le gusta. Ahora, oye, un compañero, a ver que no me importa nada hacer el último. Acá que no vamos para allá el calor. Allá no hay problema de simpatía. No, está un poquito retirado. No hay problema de simpatía. El problema es ponerse de acuerdo a nivel de coordinación. Para que lo voten en el país. Entonces, David va para allá. A un acero, a un acuerdo. Pero es como empresario. Pero es como empresario. Para que lo voten en el país. Entonces, David va para allá. A un acero, a un acuerdo. Cuando yo estaba planteando que a él no le voy a ir en la mañana. Para que lo que hacen. Primero, visita y encuentro con dirigentes, coordinadores. Reunirse con la coordinación completa de ella. Y después, entonces, sacar otro espacio para hacer la mujer. Para hacer la fe. Porque después que se jura, juramento del comando del país. Ellos pertenecen con la dirección ejecutiva del comando del país. Y después que se jura, juramento. Nosotros nunca hemos reunido con la gente. oído. Ya. Y allá ese sello que falta. Que Danilo vaya como pueda a las otras circunstancias. Al norte, al este. Y se siente y le diga dos, tres verdades a la gente. ¿Tiene que ver? Y ya. Y sello ese. Se graba esto. Se graba esto. Se graba esto. Se graba. Se graba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, ella está hablando y tú no tienes ninguna. ¿Cuál es la primera actividad allá? Sí. ¿Qué te va a hacer con esos días? ¿Qué te va a hacer con esos días? A veces que te están cuidando. Tú te caes y tú sí me vas a hacer muchas cosas así. ¿Qué? No puedes. ¿Tú te vas mañana en la vacuna? No, yo voy mañana a la tarde. No, 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 no. Pero no. Ahí yo tengo los tres. Una orilla, una orilla, una orilla. ¡Sal, sal!, se salga, se salga, se salga! ¡Sal, sal!, coj una orilla, una orilla, una orilla, orillate. Orillan, orillan. Salió de repente ese vehículo ahí, pocos, 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 pocos. Orillo, orillo. Orillo, 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 orillo. Orillo, 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 orillo. Orillo, 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 orillo. Orillo, orillo, orillo. Orillo, 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 orillo. Orillo, orillo, orillo. Orillo, 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 orillo. Orillo, 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 orillo. 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 Yo te voy a acompañar, es que tú te sales de la cara baja. Más onda que tú te vas a hacer. Ahí es que yo quiero. Yo te voy a acompañar, yo te voy a acompañar. 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 La gente más matingó falta. Por aquí mismo no lo conseguimos. ¿Dónde venía el Morel? ¿Dónde venía el Morel? Hay el resfreno. ¿Tú vas a pasar por allá? 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 Joder, ¿qué estás haciendo la condición? ¿Quién se hace a sie'm 썰o sobre el stress? ¿Dónde venía el Morel? ¿Huérdelfo? ¿Eh? El Morel? ¿Eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no